bueno pues quien no haya venido a votar aquí a la calle consideró que realmente merecía una vida mejor en vez de tenerlo amarrado por su patita ahí está la marca donde estaba amarrado de su pata ya casi se le borró pero ahí traía la herida y pues aquí va a estar bien aunque ya tengo cuatro perros más rescatados bueno pues que más da uno más uno menos